Día 18, 23 de septiembre de 2024 Tarde 3 y 13 h, Rubén Siedi analizan a Laura y Maika, destacando las caras de Laura y la valentía de Maika durante la gala anterior. 3 y 34 h, Javier ensaya su papel argentino para el doble juego que deben realizar en la casa. 3 y 39 h, en la casa grande, Laura y Rubéns discuten cómo emplatar los mejillones, bromeando con Maite sobre su mala organización en la cocina. 3 y 43 h, Daniela pide a Silvia no involucrarla en discusiones entre Vanessa y Oscar. 3 y 53 h, Juan, Silvia, y Daniela fantasean con actividades fuera de la casa mientras acaban hablando de lavadoras. 4 h, Manu explica que está pasando hambre en la casa y menciona una discusión sobre comida entre Nerea y Diego. 4 y 25 h, la tensión aumenta tras el almuerzo cuando Luis barra Diego se siente atacado, provocando una discusión con Manu y Adrián. 4 y 45 h, Nerea habla con Violeta sobre el ambiente tóxico de cuchicheos constantes en la casa. 5 y 11 h, recuerdan a los primeros concursantes de GH que se besaron en el jacuzzi, mencionando a Eddie y Violeta. 5 y 14 h, Maika expresa su frustración sobre Laura, diciendo que sus excusas no valen y que no tiene intención de mejorar. 5 y 25 h, Maika emerge como una figura auténtica y valiente tras enfrentarse a Laura en la última gala. 5 y 35 h, Laura discute con Lucía sobre su posicionamiento en la cocina y cómo se siente malinterpretada por los demás. 5 y 58 h, mientras en la casa secreta almuerzan en calma, en la casa oficial Elsa le cuenta a Adrián los planes de Maika para la próxima prueba semanal. 6 y 52 h, Jorge y Vanessa hablan sobre el doble juego que Jorge. 7 y 58 h, Rubens comenta que aún es pronto para sabotear la comida de Lucía, pero bromea sobre cómo sería si él, Maite y Nerea cocinasen. 7 y 28 h, en la cocina, Laura y Maite bromean mientras emplatan los mejillones, y Elsa pela patatas para la cena. 7 y 57 h, Vanessa y Silvia critican a Eddie por no involucrarse en las dinámicas de la casa y se lamentan de la falsedad que perciben. Noche. 8 y 25 h, Laura y Lucía intentan preparar una tortilla de patatas para la cena de los chicos, aunque no parece estar saliendo bien. ¡Gracias!